Mi compañera Nicole Rosel estuvo compartiendo como es habitual en los grandes eventos del fútbol nacional con la gente, con los protagonistas del partido. Veamos esta nota de la gran final de la Copa Paseña ayer en Entre Ríos, en el Trópico de Cochabamba. Domingo esperado, final de la Copa Paseña, Antiguo Esports Bolivia, están Entre Ríos, se juega la gran final entre San Antonio y Fútbol Club Universitario. Y a continuación, lo mejor. Como nunca, como nunca, hoy nos toca apoyar y es bastante calor y estamos aquí para apoyarlo. ¿Los jugales de quiénes hoy? De Pacira y Pasadores y Mendoza. ¿Qué le parece su equipo llegando hasta esta gran final? Muy emocionante. ¿Siguió todos los partidos? Toditos. ¡Que viva San Antonio! ¡Que viva! Final de este encuentro sanatorio de Bulo 1 hace historia jugando en su casa en Entre Ríos para consagrarse campeón de la Copa Paseña 2024. Esto es para ellos, para la gente. Es esfuerzo, sacrificio, intensidad, alma, vida y corazón. Lo único que tiene este equipo es alma, vida y corazón. ¿Qué le decís a todas las hinchadas de Kevin y soy Diosita y que venían en la institución de que ustedes iban a ser los campeones? Bueno, primeramente agradecer a toda mi familia que está ahí presente, que vino siempre a apoyarme y la verdad, gracias a ellos estoy aquí donde estoy.